¡Mua! 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 ¡Buenos días! Es verdad que hoy había quedado con el aldeano ¡Un momento, un momento! ¡Uy! ¡Dios mío! ¿Cuántas horas ha dormido hoy? ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Pero qué he dormido como 10 horas? A ver, Dios mío, tengo que ir rápido ya a la casa del aldeano porque si no, el pobre se va a cabrear porque, claro, hemos quedado y le he fallado, pero bueno, da igual. A ver, rápido, a ver qué vamos a hacer hoy. Ah, sí, vamos a dar un paseo y luego vamos a ir a comer. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. ¡Ya voy, voy, aldeano! ¡Ya voy, compa! What the... Eh... Hola, eh... Hola, eh... Hola, ¿eres alguien real? Eh... Hola, hola, pequeñín, hola. ¿Qué haces ahí? Hola... Yo... Tú eres... Eres Masi. Sí, ¿cómo sabes mi nombre? El nombre de todo el mundo. ¿Cómo que sabes el nombre de todo el mundo? ¿Quién eres? Estoy buscando al aldeano. Eh... Sí... Bueno, no lo estoy buscando porque sé que está ahí dentro de su casa, pero... El aldeano es tu amigo. Eh... Sí, 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 correcto. ¿Y tú quién eres? ¿Sabes cómo se llama el aldeano? Eh... ¿Aldeano? Sí... Vale... ¿Quieres saber quién soy? Eh... Sí... Eh... Soy el ser más poderoso de todo Minecraft. Pero si eres un niño. Soy... Herobrine. ¿Cómo que...? ¿Tú eres... ¿Tú eres Herobrine? Si no llegamos en este vídeo al reto de los 25.000 likes y todo el mundo se suscribe... ¡Mataré a todo el mundo que no le haya dado a like! No, 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 por favor, chicos. Reventamos todo el like. Tengo que llegar al reto de 25.000 likes y no Herobrine nos matará a todos si no damos like. Así que, chicos, hay que reventar a todo el like y tienen que suscribirse también. O sea... No, no, de verdad, pero... ¿Y por qué eres un niño? Vamos a ver a tu amigo, ven. Pero como que... Oye, pero... ¿Y esto de aquí qué es? O sea... Ah, eso. Era mi zona de ritual. Es que necesito ir consiguiendo poder. ¿Cómo que...? ¿Pero tú no eras un personaje de Minecraft normal, así, grande? ¿Por qué eres un niño? No, yo necesito aumentar mi poder con el paso del tiempo. Ese poder, ¿sabes cómo lo consigo? Eh... No, no me interesa, gracias. Oye, mira, un burro volando allá. Eh... Corre, corre, corre. ¡Aldeano! ¡Aldeano! ¡Aldeano, abre una puerta! ¡Aldeano, corre! ¡Aldeano! Hola, ¿qué tal? Vale. ¡Aldeano! Es que no te lo vas a querer, pero... Eh... No... ¡No! ¡Ve, ve! ¡Sal por fuera, sal por fuera! ¡Corre rápido! ¡Aldeano! ¡Aldeano! ¿Sabes quién es ese? ¡Quejas! Eh... ¡Es Herobrine! ¿Cómo? ¡Sí, Herobrine! ¡Es el creepypasta de Minecraft, tío! ¡Ay, no, no! Pero señor, espérate que... Que yo he dejado las lentejas haciendo... Da igual que estén las lentejas al fuego, o sea... Que ese tío es muy peligroso, si no se ha vuelto un bebé... Y me ha dicho que si la gente no le da like, nos matará a todos, amigos! Pero... Pero... Señor... Que la gente le dé like, por favor, y que estéis suscritos... ¡Sí, sí, sí! Que le den like, que se suscriban a mi canal, es muy importante, pero... Ahora tenemos a... Tenemos a Herobrine dentro de tu casa... Y he dicho que está buscando poder para volver a ser más poderoso, porque... Es un niño, no sé por qué... O sea... ¡Ay, ay! El señor está pasando cosas muy raras... Sí... Lo peor es que no sé a lo que se refiere con conseguir más poder... No sé si nos quiere matar a nosotros, o... Matar a todo el mundo que iba aquí, o... ¡Nom, nom, nom! Eh... Vale... Eh... Un momento, ¿vale? Déjame asomarme... Eh... Hola... Eh... Aquí no hay nadie, creo que... Eh... 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 ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí! ¿A dónde creéis que vais? Creo que... Ha... Ha vuelto... Gero... Hola... Hola, Gerobrine... Hola... ¿Qué tal? Gracias, Aldeano, esas lentejas tenían mucho hierro... Eh... Aldeano, ¿qué tienen tus lentejas, tío? Que siempre hacen lo mismo, tío... Es que somos buenas... Bueno... ¿Comenzamos los juegos del hambre? ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? ¡No, yo no quiero jugar! Gracias, eh... Tengo que ir a jugar guachas, eh... Venga, adiós... Voy a jugar a Sky Wars... Venga, hasta luego... Eh... Venga, adiós... Aldeano, corre, corre, Aldeano... Eh... Oh... Eh... 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 ¿Qué...? Me vas a ayudar a conseguir el poder. ¿Cómo que...? ¿Cómo que te va a ayudar a conseguir el poder? ¿A qué te refieres? Sígueme, Masi. Sígueme. Eh... Vale, Aldeano, creo que tenemos que seguirle, ¿vale? Yo también. Aldeano, tú también. Sígueme. Vale. Aquí dentro, Aldeano. ¿Qué pasa? Pero... ¿Ahí dentro qué hay? Eh... Al Aguapatos. ¡Ah! ¡Aldeano, no! Bueno, Masi, tú, sígueme. Pero, ¿y el Aldeano que está abajo? ¿Dónde está? Tranquilo, él tiene una misión más importante. Eh... Vale, eh... ¿Qué pasa, Zero Brain? ¿Qué tengo que hacer? Eh... No... 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 No voy a matar a los aldeanos. Vas a matar a los aldeanos. No, no lo voy a hacer. Yo no quiero matar a los aldeanos. Vas a matar a los aldeanos. Eres tú quien quiere conseguir poder, no yo. Eh... Vale. ¿Qué es eso que tienes en la mano? Eh... Eh... Es un lanzador de bombas nucleares de racimo. Tengo el poder de crear cualquier objeto en cualquier momento. Eh... Vale, vale, vale. Pero no utilices eso aquí, ¿vale? Si no, el pueblo se queda devastado. O sea... Vale, no uses eso, ¿vale? Toma. Pero mira que los aldeanos son buenos. Mira, te están mirando. ¿Quién no la contigo? ¡Mata a este aldeano! ¡Acaba con él! Eh... No quiero, de verdad. Tres... Eh... Dos... Vale. Así me gusta. Eh... Eh... ¿Qué... ¿Qué es eso? Eh... Aldeano, ¿qué has hecho? O sea... Es sangre, señor. Eh... Vale, toma. No quiero esa espada. Eh... ¿Para qué querías esa sangre? Eh... Da igual. Eh... Jerobrine, ¿podemos irnos ya, entonces? ¿Ya eres feliz? Eh... ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, señor? Oye, que... Que dentro es como una mesa de encantamientos. Creo que va a ser un encantamiento prohibido. Aldeanos, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Aldeanos, creo que Jerobrine está mal de la casa. O sea, ya... Ya ha crecido. Me ha hecho matar a un aldeano, amigo. Lo siento, ¿vale? Espero que no fuera tu primo ni nada así. ¡No! ¡Ah, era mi primo! ¿Qué onda? Aldeanos, no. No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, todo estará bien, ¿vale? A ver, Jerobrine sin ir de aquí y ya viviremos en paz de nuevo, ¿vale? Pero creo que me va a invocar algo o... Eh... Eh... No me gusta para nada esa risa, Aldeano. Creo que ha hecho algo muy malo. A lo mejor ha obtenido más poder con eso que le has dado. O sea, ¿qué has hecho en concreto? ¿Qué, qué hiciste? O sea... Me ha hecho... Me ha hecho... A por algo... ¿Cómo que? Que sea... Muy rojo... ¿Cómo que? Algo que sea muy rojo... ¿A qué te refieres? ¿A ketchup? Sí... Parecido, pero era sangre... ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que sangre? Mira, ha hecho una... Eh... Eh... Hola... Hola, Jerobrine. Oye, que nos vamos. Que tenemos cosas que hacer. Aldeano, Aldeano, corre. Aldeano, vete de mi casa. Aldeano, tira para dentro. Corre, 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 corre. Vale. Vale. Eh... No sé que tenía en la mano, pero era una espada roja. ¿Te has fijado, no? O sea... Señor, yo creo que... Eso es una espada de sangre. ¿Cómo que? ¿Cómo que...? ¿Qué ha sido eso? Creo... Algo se ha roto. He escuchado que algo se ha roto. Eh... ¡Señor! Eh... Hola... Eh... ¿Qué ha hecho dentro de mi casa? ¿Cómo has entrado? Eh... un momento. Gracias por ayudarme a conseguir esa sangre. Y tú gracias por acabar con ese aldeano. De nada, de nada. Sin embargo... Vuestra misión no acaba aquí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que nuestra misión no acaba aquí? Pero... ¿Qué más tenemos que hacer para que te vayas? Acabar... Con toda la población de aldeanos. ¿Cómo que...? No, pero... No, no, no... No lo queremos hacer. No, 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 no. Nos negamos. ¿En caso no te das cuenta de que no se trata de si quieres o no quieres? Eh... ¿Por qué? ¿Qué pasará si no lo queremos hacer? Vale. Aldeano, venga. Vámonos, aldeanos. 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 Que está mi primo, Manolo. Aldeanos. Da igual. Aldeanos. Ellos volverán a hacer. Vale. Vale. Nos está vigilando. Vamos, aldeanos. Lo sentimos mucho, señoras aldeanos. Pero... Es lo que tenemos que hacer. Vale. Vamos a... A por ellos. Lo sentimos mucho. Adiós, adiós. Vamos, vamos, vamos. Lo siento, Federico. Dale, 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 dale. Yo voy a por esto. Federico. Vale. Maldito Gerobrine, tío, nos la está liando. Vale, tú también. Por aquí, por aquí, detrás tuyo. Vale. Lo siento, Rogelio. Vale. Amelio, ven para acá, Amelio. ¿Qué es eso que hay ahí? Porque... Has vuelto el... ¡Mira! Ahí está. Es el Masi verdadero, Gerobrine. Vale. Corre, corre, corre. Ahora sí, ahora sí. Corre, Aldeanos. Masi. Ven aquí ahora mismo. Sé que eres el real. Corre, 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 corre. Ahí va, señor. Métete dentro, métete dentro. ¿Eso qué es? Era un Masi falso. Es una larga historia, ¿vale? Es que... Ven aquí ahora mismo. Aldeanos, esto es de tu casa. Eh... Eh... No, no sé de qué me habla. Mi casa, que me había mudado. Jojo. Creo que está... Ahí es lejos. Lo siento, Gerobrine. Lo siento mucho, eh. Pero no queremos hacer nada de eso. ¿Qué pasa? Eh... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Si no hacéis lo que os diré, a partir de ahora acabarás como él. Eh... Y esta casa ya no existe. Vale, vale. ¡No, no, no! La casa... ¡No, no, no! Para, para, por favor, Gerobrine. Gerobrine, de verdad, por favor, para. Señor. Eh... Señor, tengo que haber matado. Pero... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Toma. Mira, aquí tengo cosas que han ido sobrando. Eh... Gerobrine, ¿qué tenemos que hacer? Gerobrine. Gerobrine. Gracias a vosotros tengo el poder. ¿Cómo que...? ¿Cómo que el poder? ¿A qué se refiere? ¿Qué es eso del poder? Lo voy a matar, señor. Soy un dios. ¿Cómo que...? ¿Cómo que un dios? ¿A qué se refiere, tío? Eh... Señor... What the fuck? ¿Pero qué le ha pasado, tío? Que es todo grande ahora. Aldeano, Aldeano, tiene que haber una forma de acabar con él. Aldeano, eh... ¿Qué hacemos, tío? O sea, que se ha vuelto Gerobrine, dios, tío. Me da igual, pero me ha cabreado. Que es súper poderoso. Pero como que te ha cabreado. Pero que es muy, muy peligroso. ¡Mira cómo vuela! Aldeano, no tenemos nada que hacer. ¿Ves la casa de la bruja? Eh... Sí, la casa de la bruja que está ahí delante, sí. ¿Qué pasa con la bruja? ¿Qué...? ¡No! ¡Dios mío! Aldeano, que nos va a destruir. Eh... Gerobrine, por favor, te impida. No destruyas nuestro pueblo. De verdad, Gerobrine. No, no. ¡Gerobrine, tengo algo! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Pero que está arrepentando todas las montañas y todo! Eso, eso. Ven, baja. Tengo una lenteja súper poderosa que no te convierte en un dios cualquiera, sino en el mejor dios de todos. ¿Estás seguro, Aldeano? Eh... Chicas, ya que son lentejas, podrías... Vale, vale, vale. Pues eso, esas lentejas te van a hacer ser mucho más poderosos, Gerobrine. ¡Dámelas! Espera, toma. Ay, ay. Esas son las lentejas buenas, compañero. Tómatelas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Están ricas? Eh... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué pasa, Gerobrine? Ya no eres tan poderosa con esas lentejitas, eh. Era broma. ¡No, no, no! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Corre, corre, corre! ¿Acaso crees que algo puede matarme? Pensaba que había funcionado. No, 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 no. De verdad, de verdad. Era broma, ¿vale? Por favor, por favor, por favor. ¡No! ¡Abre una puerta! ¡No! ¡Dios, que casi me muero! ¡No! ¡Abre la puerta! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No tienes eso! ¡No tienes! ¡Noooooo! ¡SUSCRIBETE!